hola bienvenidos a su canal linux en casa en este sexto vídeo de la serie cómo instalar varios linux más windows 10 sin morir en el intento voy a tratar el tema de la memoria swap durante la instalación de manjaro les decía que formatear la partición número 6 la sda6 de la memoria swap me iba a generar un pequeño problema en mx linux les muestro el problema formar voy a seleccionar formatear lo que me va a traer un pequeño inconveniente a la instalación de mx linux que más adelante explicaré empiezo en manjaro linux el clásico neofetch con las características del sistema un comando df para ver las particiones montadas y su porcentaje de utilización y el comando free que muestra la cantidad de memoria ram y la memoria swap hasta aquí todo está normal ahora ingresemos a la instalación de mx linux y observen que el comando free en su última línea no muestra absolutamente nada de memoria swap y ese es el problema así que dónde está el error o dónde se generó el error para manjaro hay 8 gigas de memoria swap pero en mx linux aparece todo en ceros el error se resume en esta diapositiva y tiene que ver con el uuid y el archivo fs tap básicamente a cada una de las particiones del disco duro se le asigna un número identificador único universal y este número sirve o lo utiliza el sistema durante el arranque para montar las diferentes particiones la partición del root la partición del home y la partición de la swap la información de los identificadores uuid está en el archivo fs tap del directorio etc pero este identificador cambia si yo formateo una partición y como durante la instalación de manjaro se formateó la partición número 6 de la swap entonces su valor de uuid cambió para manjaro la swap funciona sin ningún problema pues por así decirlo manjaro fue quien asignó el valor de uuid para la partición y por tanto su archivo fs tap es correcto en cambio en mx linux su archivo fs tap aún contiene el antiguo valor uuid que tenía la partición número 6 antes de formatearla y como resultado en mx linux no se monta esta partición número 6 como swap resumiendo todo en una frase de trabalenguas que no pienso leer sería así y la solución sería esta ya sé que todo parece en chino pero voy a explicarlo de nuevo y paso a paso y desde luego trataré de solucionar el problema recuerden que estoy en mx linux si doy el comando lsblk con la opción menos f se listan todas las particiones del disco sda las mismas particiones que hicimos en el video número 2 observen que la partición número 6 tiene un identificador que empieza por 9cd0 ahora según el archivo fs tap la swap debería tener un uuid que empieza por 5cd0 ahora según el archivo fs tap la swap debería tener un uuid que empieza por 5cd0 entre la partición swap pues el uuid ya no coincide esta búsqueda infructuosa de la swap hace que el arranque de mx linux se demore casi dos minutos más de lo normal en las distros en que se muestra todo el texto del proceso de arranque suele aparecer una advertencia como esta con un conteo de 90 segundos y esto obviamente hace que el arranque sea 90 segundos más demorado luego de ese tiempo el sistema arranca sin la swap ok vamos entonces a modificar el archivo fs tap antes una advertencia y bien grande hay que tener muchísimo cuidado con la modificación del archivo fs tap pues este archivo también es el responsable de que se monten las particiones de la raíz y del home y un error en este archivo significa realmente que el sistema no va a arrancar y la única forma de restablecerlo sería arreglando el archivo fs tap pero para eso tendría que hacerlo por línea de comandos o desde un disco de rescate o una live usb entonces por seguridad primero crea una copia o respaldo del archivo fs tap por si algo sale mal para poder modificar el archivo fs tap debo hacerlo con permisos de administrador y con un editor de texto plano como gedit bi o pluma aquí voy a utilizar el editor nano así que en una terminal abro el archivo con nano y en la otra ejecuto el comando lsdlk-f para copiar y pegar el valor correcto del uuid de la partición número 6 y y y y y y y y antes de reiniciar el sistema compruebo que el archivo fs tap haya quedado bien editado y 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 sí ya puedo borrar el archivo de respaldo que había creado hace unos meses hice unos vídeos sobre la memoria swap por si quieren saber algo más acerca de esto En la tarea que me he impuesto sigue la instalación de Linux Mint Así que este será el tema del próximo video No se lo pierdan, va a estar buenísimo No lo he empezado, pero va a estar buenísimo Muchas gracias y hasta la próxima Gracias